¡A ver si me estoy prendiendo el fútbol traste! ¡Se me prende el fútbol trasero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bienvenidos guardianes del Free Fire. Si aún no te has suscrito a este canal te sugiero que te suscribas, amigos. Hago directo de Free Fire todos los días y además subo videos todas las semanas con noticias, códigos y todo eso que te interesa. Así que amigo, no pierdas tu tiempo y también activa esa campanita para no perderte. Bien amigo, recuerda que este código es solo para la región norteamérica o más específicamente para EEUU. Te digo por si las dudas que no te funcione andaban diciendo que era solo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Garena no nos quiere tanto aquí en Sudamérica. Pero bueno, ya nos van a dar algo. No se preocupen. Y además te voy a estar dejando la página para canjearlo en la descripción. Entras a esa página, pones el código, recuerda todo en mayúscula, sin los guiones. Eso te lo va a separar. La misma página y le das canjear. Yo no lo canjeo, tengo región Sudamérica. Si quieres te puedes hacer una cuenta en Estados Unidos para canjearlo y tener estos beneficios. Según tengo entendido, son 10 vouchers de oro y 2 de diamantes. Así que bueno amigo, si te sirvió, por favor te voy a pedir que le des un like, un comentario y sobre todo que te suscribas para apoyar mi canal. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido a todos. Si eres de Sudamérica, díselo, compártelo a tus amigos de Norteamérica o créate una cuenta para poder canjearlo amigo. Recuerda que hago directos de Free Fire todos los días y puedes seguirme también en twitch.tv barra erudur o en erudur.gaming que es Instagram. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo el código. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Chau.